... Detrás, es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy licenciado en literatura, con una maestría en lingüística y español de la Universidad del Valle... ...una maestría en antropología y estudio de doctorado en comunicación y cultura de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, en el Brasil. Desde muy niño tuve una inclinación por la lectura. Siempre tuve algo que leer a mi lado, empezando por la Biblia, por la cartilla escolar, el periódico, libros de cuentos... ...que uno alquilaba en las tiendas o en las esquinas del barrio. ...y yo tenía como una tendencia por leer, devorar... ...y entonces fui como desarrollando un gusto, una inclinación que después se fue haciendo profesional. No, eso fue una casualidad. Yo no pensaba estudiar literatura, yo quería estudiar la medicina. Pero cuando recibí el puntaje del IFE, el puntaje del IFE no me servía ni para medicina... ...ni para biología, ni para matemáticas, ni para nada. Para lo único que servía era para literatura. Entonces, de casualidad me encontré en la puerta de la universidad con el profesor... ...que había sido mi profesor de literatura en los dos últimos años de bachillerato. Y le conté que ese puntaje no me servía para nada. Y me dijo, pues métase a literatura, que usted tiene inclinaciones para literatura. Porque yo me acuerdo que en el colegio usted leía y escribía y daba cuenta de las lecturas... ...y me parece que usted tenía... ...le dije, pues profe, la verdad es que yo no me he dado cuenta. Pero yo no quiero estudiar literatura, ni quiero ser profesor, yo quiero ser médico. Entonces me dijo, no, 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 métase, métase a literatura. Si lo reciben y hay cupo, inscríbase y hágale. Y entonces, pues yo no tenía más alternativa. O me inscribía en literatura, que era la única opción, o me iba para el ejército. Porque ya también me había presentado y ya me tenía que ir. Y ya me han dicho, si el viernes no se matricula en la universidad... ...el sábado a las 7 de la mañana se presenta en el batallón Pichincha... ...con cepillo de dientes, una muda de ropa y no más. Si me tengo que ir para el ejército o a la universidad, pues yo como que prefiero la universidad. Ya después veré qué hago. Y lo otro es que tampoco tenía para pagar la matrícula. La matrícula le valía 600 pesos. Y ese día, finalmente, mi mamá apareció con los 600 pesos. Y me dijo, mi hijo, aquí están. Y entonces, corra a pagar la inscripción. Y al día sábado me presenté al batallón con el recibo de inscripción de la universidad. Y eso me salvó. ¡Gracias! ¡Gracias! Canal Universitario presentó el anterior programa.